Noviembre 27 del 2023, lunes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Comienzo de la profecía de Daniel. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia y la sitió. El señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo que él se llevó al país de Senaar y los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza, algunos jóvenes, sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes, y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante tres años y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey. Y les suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, éste le dijo a Daniel, Daniel, le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi vida. Daniel le dijo entonces a Malazar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por favor, haz la prueba con tus siervos durante diez días, que nos den de comer legumbres, de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey, y podrás tratarnos según el resultado. Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces, Malazar les suprimió la ración de comida y de vino, y les dio solo legumbres. A estos cuatro jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos, y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Hazarías. Quedaron entonces al servicio del rey. Y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas, y dijo Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque éstos dan a Dios de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre La generosidad es algo de todos los días. Es algo en lo que debemos pensar. ¿Cómo puedo ser más generoso con los pobres, con los necesitados? ¿Cómo puedo ayudar más? Podemos hacer milagros con generosidad. La generosidad de las pequeñas cosas, de unas pocas cosas. Quizás no hacemos esto porque no se nos ocurre. Pero hay otra enfermedad que hoy es la enfermedad contra la generosidad. La enfermedad del consumismo. Una enfermedad importante, la del consumismo. Gastar más de lo necesario. La falta de austeridad en la vida, esto es un enemigo de la generosidad. Y la generosidad material, pensar en los pobres, puedo dar esto para que coman, para que se vistan. Estas cosas tienen otra consecuencia. Ensancha vuestro corazón y os lleva a la magnanimidad. Humiliades de Santa Marta, 26 de noviembre del 2018